A las 2 de la mañana, gol debuta artista en la primera división de la Liga Nuestra. Gracias por ver el video, desde la revolución sobre el año 2002, y la música miraba el calor, por marimón y relaciones en el corazón. Onde maestro, me estás entretiendo, como te imaginaste, pero la música quedaba en talón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!